Buen día. Muy bien, diputado. ¿Cuál es la línea de razonamiento? Acabamos de pedirle a Rossi que nos hiciera una especie de informe periodístico para poder seguir exactamente la línea de razonamiento y no tropezar con lo que piensa el otro. Él, la oposición, ¿qué piensa? Yo, esto que yo planteaba y que seguramente usted escuchó, por un lado se los vio muy apurados en llevar estos temas al Congreso y ahora me llevo por el título de un diario, parecería que ustedes quieren hacer más lenta, tomarse todo el tiempo que sea necesario. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo entender la línea de razonamiento de la oposición? No, nuestra línea es muy sencilla. Nosotros queremos que se cumpla con la ley. Y la ley lo que establece es que ninguna de las dos cuestiones que están en conflicto en estos momentos se pueden llevar a cabo sin la intervención del Congreso. No se puede usar la reserva del Banco Central sin intervención del Congreso y no se puede echar al presidente del Banco Central. Yo escuchaba a Rosy mientras me duchaba, a Víctor Hugo, y hacía esa analogía periodística de las reservas o los ahorros de la familia. Hay que tener mucho cuidado con esa analogía porque siguiendo esa misma línea yo puedo usarla para aclarar una cuestión. Imaginemos una familia en la que hay cuatro hijos, uno de ellos se las ingenia para guardar ahorros permanentemente, hay otro en la actitud contraria, va acumulando deuda, 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 y un día viene el padre y dice, bueno, me llevo los ahorros del hijo previsor para cubrir la deuda del hijo poco previsor. Y esto es exactamente lo que está pasando. Somos una familia, sin ninguna duda, pero en esa familia hay reglas, hay reglas que hay que respetar, hay patrimonios que hay que defender, y yendo de la analogía a la práctica, lo que se trata en la discusión del uso de las reservas es si ese padre que viene de arriba puede decirle a los ahorristas argentinos, los que tienen sus depósitos en dólares en el banco o sus depósitos en pesos en el banco, me uso las reservas del Banco Central, que son la contrapartida de estos ahorros, para pagarle a los acreedores externos o a los fondos buitre. En esa discusión nosotros tenemos una decisión tomada que es no avalar. Yendo a los tiempos, porque acá aparece una contradicción que no existe, la ley, de vuelta, es lo que nosotros queremos que se cumpla. Por el lado de los decretos de necesidad y urgencia, dice, el Congreso le tiene que dar tratamiento inmediato. Y en eso consiste el pedido de sesiones extraordinarias. El reglamento de esta comisión especial, al que aludía Marco Nato en esa discusión ficticia que planteaban ustedes hace un ratito, es muy claro al respecto. Dice, el reglamento no pone tiempos para que nos expidamos acerca de este consejo que tenemos que darle a la Presidente. En todo caso, quien está demorando el procedimiento de la cuestión de regrado es la Presidente de la Nación. Por aquello que yo decía allí, perdió tiempo emitiendo un decreto y después volviendo para atrás. Y ahora está empantanada en una situación legal que no puede resolverse sino con su firma. Porque, de vuelta, lo que nosotros exigimos, Víctor Hugo, que se cumpla la ley, la ley es muy clara respecto al procedimiento de remoción de una autoridad del Banco Central. Dice que la Presidente no lo puede hacer sin el previo consejo de esta comisión especial. No puede darle el consejo a la Presidente si ella ya tomó la decisión. Porque sería un consejo posterior y no previo. Entonces, lo primero que le pedimos a la Presidente es que derogue el decreto de necesidad de urgencia para que se cumpla con la ley y para que nosotros le podamos dar el consejo en el mejor tiempo, de la mejor manera y del mejor modo de investigación posible. Prat-Gay, buen día, Luis de la Colosaluda. El reglamento también señala que en caso de empatar en las opiniones, el encargado de desempatar es co-voz. No, no es así. Es así a medias, digamos, porque no es asimilable del modo en que se está siendo plasmado en la prensa. Pareciera ser que es asimilable al rol que tiene el Vicepresidente de la Nación en el Senado. Ustedes saben que en el Senado el Vicepresidente no vota sino para desempatar. No tiene voz, salvo que haya un empate. Acá no es así. Acá el Vicepresidente vota con todos los integrantes en una primera ronda y si en esa primera ronda hubiera un empate, entonces vale doble el voto que emitió el Vicepresidente. De todas maneras, Alfonso Prat-Gay, la oposición lo que puede conseguir es el efecto político que te come si es contraria a la remoción del redrado, porque el asunto no es vinculante y la Presidenta posiblemente se mantenga en sus trece. Me parece que lo que tenemos que cumplir ahora, no solamente la oposición en todo momento, sino los tres integrantes de esta comisión, Víctor Hugo, es lo que dice la ley. Nos tenemos que abocar a analizar las causales que propone la Presidente y darles el mejor consejo que podamos darle. Usted no olvide que yo además soy expresidente del Banco Central, así que tengo una responsabilidad adicional en el sentido de que conozco perfectamente cómo funciona la institución y creo que desde ese punto de vista puedo dar un consejo muy informado. Pero bueno, para que ese consejo sea redondo es necesario juntar información. Mire, esto no lo digo yo, lo dijo Marconato ayer, después tristemente sacaron las expresiones de la agencia Telam, pero había un cable inicial en el que Marconato dijo que podía llegar a tomarnos hasta cuatro meses. Entonces, en contradicción a la oposición, yo le agradezco la oportunidad que me da Víctor Hugo porque no hay ninguna contradicción. Nuestra convicción ha sido siempre que se cumpla la ley y le digo más, le digo más. Con respecto a la cuestión trabada de las reservas, estamos intentando hacerle un favor a la Presidente porque este tema se resuelve de todos modos una vez que empiece a sesionar el Congreso en sesiones ordinarias. Así que esto sabemos que a partir de marzo lo vamos a resolver. Le estamos tendiendo una mano a la Presidente para que lo resolvamos antes y para que de ese modo no estén al alcance de los fondos buitres más de 3.000 millones de dólares de reservas, producto de la manera en que ella procedió para llevar a cabo ese fondo del Bicentenario. Es otro tema, Alfonso Pratigay, pero va a aparecer en el programa seguramente. ¿Cuál es la posición orgánicamente del partido de ustedes con respecto a Cobos y que debe renunciar o no? No, mire, nosotros, como usted sabe, yo formo parte de la coalición cívica, no formo parte de la Unión Cívica Radical, Cobos es un dirigente de la Unión Cívica Radical que fue primero expulsado y después bienvenido de vuelta al partido. No emitimos juicio respecto de esos procedimientos, es una cuestión interna de la Unión Cívica Radical. Nosotros tenemos un acuerdo con la Unión Cívica Radical y en ese acuerdo la idea es que sigamos juntos hasta el 2011 y que en el 2011 haya un mecanismo para elegir un candidato que surja de ese acuerdo en el que está incluido también el socialismo. Mientras tanto, yo no le puedo dar un consejo al radicalismo, tampoco le puedo dar un consejo al vicepresidente de la nación, más allá, si se quiere, si me permite, Víctor Hugo, de la reflexión personal de que es muy difícil ser gobierno y oposición al mismo.